De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, me han querido nunca, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Vivo igual tu niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin yo te quiero. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual tu niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin yo te quiero. Ale, 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 ale. Te quiero con ternura, con miedo, con mi oscura Solo vivo para ti Y te quedé siempre fiel para mí Quiero un gol, ese clave de tu piel, de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta fin yo te quiero Y hasta fin yo te quiero ¡Ale! 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 Yah, evangelrh ¡Yo te quere! ¡Berrra! ¡Ale blusco! El cigala, digo, el cigala, señores, los monstruo de los monstruos Muchísimas gracias.